Vamos con un vídeo rápido con tres noticias de los cracks del PSG, empezamos por 2 de Messi. El partido de ayer en definitiva no dejó buenas sensaciones para el FC Barcelona, convirtiendo ese día en uno de los capítulos oscuros de la historia del club. En el encuentro Barcelona e Inter, uno de los que marcó ante la portería azulgrana fue Lautaro Martínez, quien fue un gran dolor de cabeza para la defensa culé. Tanto así, que es uno de los causantes de que la era piqué esté en sus capítulos finales con el Barça. Luego del partido que quedó en empate y dejó muy tocado al Barcelona en relación con la clasificación para octavo de final, como ya es de costumbre entre los futbolistas que tras cada juego suben una publicación con una de sus mejores imágenes, Lautaro posteó en sus redes sociales corazón, personalidad y humildad. Lo que hizo polémica esta publicación es que Lionel Messi le diera me gusta a dicha publicación y es entendible, pues se trata de uno de sus compañeros de selección con el que además tiene una muy buena relación. Pero eso no deja de lado el hecho de que para los blaugranas, quienes están con el orgullo herido, ya que es muy posible su eliminación de la Champions, se sientan aludidos por esa acción de Messi. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en Instagram de Lautaro Martínez con el me gusta de Leo Messi a dicha publicación. Vamos ahora a hablar del estado físico de la pulga, que recordemos, está sufriendo una pequeña lesión. Lionel Messi sigue con el trabajo de recuperación por la molestia en el melo derecho y está cada vez mejor, pero recién se definirá el sábado si juega al Clásico del domingo contra Olympique de Marsella por la Ligue 1 francesa. Según informó este miércoles, el portal RMS Sport, el capitán del seleccionado argentino, se está cuidando y cada día está mejor, pero recién el sábado definirá con el director técnico Cristóbal Galtier si jugará el domingo. Messi observó desde la tribuna del estadio Parque de los Príncipes el empate del martes contra el Benfica por la Liga de Campeones y hoy tampoco estuvo junto a los que no jugaron en el entrenamiento matutino en el camp de Slugs. El astro sintió la molestia en el gemelo derecho hace exactamente una semana en Lisboa durante el empate 1-1 contra Benfica por la Liga de Campeones. El crack de 35 años primero se perdió el partido contra el Reims de visitante y luego fue descartado para el duelo de Champions contra el equipo de Nicolás Otamendi y Enzo Fernández. Galtier dijo el lunes que era probable la presencia de Messi en el Clásico del domingo contra el Marsella pero las próximas 48 horas serán decisivas para tomar la decisión. Por tanto Messi que sigue mejorando de su lesión, vamos a hablar ahora del futuro de Kylian Mbappé y el destino que podría tener el crack de Bondi. Liverpool, Real Madrid, City, United y Chelsea serían los clubes más interesados en Kylian Mbappé. Según The Sun, de estos cinco grandes de Europa, los mejor posesionados para llevarse al de Bondi serían los Red y Merengues. En Francia ven a Liverpool en la pole por los servicios del atacante del Paris Saint-Germain que quiere salir en el mercado invernal. Le Parisien asegura que la entidad inglesa estaría dispuesta a pagar 150 millones por el al club galo pero para que ese traspaso pueda llevarse a cabo, Matisse Le Parisien, tendría que ser en junio de 2023. El Liverpool, de hecho, le habría pedido encarecidamente a Mbappé que desista de su idea de salir a mitad de la temporada pues solo podría hacerse con sus servicios de cara ya a la 2023-2024. Pese a que el Paris Saint-Germain tasó el último verano en 400 kilos a Kylian Mbappé a los Red le podría salir una ficha por unos 150 millones una cifra que el club estaría dispuesto a abonar en cuanto acabe el curso.